Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro... Happy birthday, dear Christina, happy birthday to you... Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor... Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú... Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú... Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar... Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú... Me importas tú, y tú, y tú... Y nadie más que tú... Otro restaurante aquí, dentro de las rocas, La Palapa. Así es. Pero qué bonito, eh. A un lado de la playa, una palapa, barra, se respira bien, se come bien. ¿Qué es lo que me preparaste hoy? Mira, lo primero que te preparamos, antes que nada, te preparamos unos buenos drinks aquí de mixología, que es una mezcalita de pepino, que nos la hizo nuestro capi allá, este, Joaquín Pérez. Y tenemos aquí un molcajete, muy al estilo de las rocas, es el molcajete kilómetro 38, que es con puro producto local, que es con pulpo, camarón, lleva pescadito frito, creo que ese pescadito te quiere dar un beso, y lleva langosta, ¿no?, que es el emblemático de aquí, de Rosadito, nuestro emblema, que es la langosta, y pues lo que quisimos hacer de aquí, de las rocas, y pues, dale y te gusta. Pues aquí tenemos una mezcalita de pepino, trae mezcal, trae control y jarabe, escarchada de tahini y tamarindo, poquito de hielo para licuar, de decoración tenemos una hoja de piña, y su rodaja de pepino. Así que, ¿qué es lo que busca la gente? Cuando vienen acá, busca una buena bebida, buena atención, un buen marisco, fresco de aquí del mar, recién salido, y estamos ubicados en kilómetro 38, playas de Rosadito, así que, cuando gusten, aquí lo esperamos. Bienvenidos, Mexi Papa. En finito, se. Guay, guay. Pinasquia Pedraza. Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 La Palapa Restaurant en La Roca Resort UR Mexi Papa ¡Aproved! Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar